¿Qué pasa con los avances que ha publicado Nucida en su último reporte y un mensaje muy esperanzador para muchos países? Todavía quedan un grupo de países que están en la cola de todos estos beneficios. Y aparte, doblemente castigados porque casualmente muchos de estos sitios también están amenazados por conflictos y por emergencias humanitarias. Por ejemplo, en el caso de Sudán del Sur, que es un sitio que hoy en día es de los más castigados por el conflicto en la zona norte, en la zona sur, por diferentes razones. Estamos implementando las nuevas recomendaciones de la OMS, que recomiendan testear y tratar a todos los pacientes independientemente de su estado inmunológico. Y afortunadamente esto hemos empezado a hacerlo incluso antes que salieran las recomendaciones, con muy buenos resultados. Desde julio tenemos cinco clínicas móviles que se desplazan en zonas rurales de Yambio, montan una tienda y con un equipo de cinco personas se sale a la comunidad a pasar el mensaje de lo que estamos haciendo. La gente viene, recibe su test, el resultado en el mismo momento, se le explica por qué es importante comenzar tratamiento y terminan yéndose a su casa con tratamiento los que lo aceptan. En tres meses hemos testeado alrededor de 4.500 personas, más de 140 han sido VIH positivas y 130 han aceptado comenzar el tratamiento. En el caso de Yemen y República Centroafricana, la diferencia con Sudán del Sur es que son conflictos activos, donde ya estábamos dando tratamiento antirretroviral y nos ha puesto en una situación de plan de contingencia, nos ha puesto en una situación límite de tener que garantizar la continuidad de tratamiento a las personas que ya estaban recibiéndolo en un periodo de tiempo que normalmente no tenemos. Actualmente Yemen, que sigue afectado por el conflicto, estos pacientes siguen recibiendo tratamiento a través de grupos de personas viviendo con VIH que se acercan a nuestras clínicas a recoger las bolsas y llevárselos a los pacientes. Y en el caso de República Centroafricana, durante el conflicto de 2013 hicimos lo mismo, con muy buenos resultados.